Muy buenas, que tal locas y locos, bienvenidos un día más al canal, a Crazy Drummers Hoy en esta ocasión os voy a presentar un unboxing de una MAPEX Armory Vamos a empezar abriendo cosas, a ver que es lo que nos encontramos, lo que nos ha mandado aquí el amigo Diego Vamos a abrir esta caja que es la más grande A ver, sorpresa que tenemos aquí Misterio gente Va bien embalado, eh, joder, tranquilos, productos MAPEX, el mejor embalado que he visto hasta el día de hoy Hombre, pues en primer lugar tenemos unos parchecicos remo, la marca MAPEX Parche batidor y resonante del bombo, por lo tanto hemos de deducir que aquí dentro va el bombo de 22x18 Tenemos un ton de 10, ton de 14, guau, que chulada chavales, color verde esmeralda Vamos a abrirla, a ver como queda su plástico El embalaje es una pasada Merrajes en cromado Y aquí lo tenemos señores Esto es el ton de 10, luego que más tenemos, bolsas, cartones Y esto tiene pinta de ser un ton de 16 pulgadas Madre mía A ver, vamos a desembalar Evidentemente señores y señoras de todas las edades Viene la batería desmontada para meter unos tons dentro de otros Y editarnos varios paquetes Aquí tenemos el bolián de 16 pulgadas, verde, que es una puta pasada, está muy muy chulo El embalaje es en cromado Y aquí tenemos un bombo de 22x18 pulgadas Todo bien envuelto, con sus dos aros, para poner el parche, batidor y resonante Vamos a quitar el plástico para que veáis el color Sacame a cámara rápida, no me jodáis Tenemos el aro Y ahora quitamos el plástico Y así es como se nos quedaría el bombo Un color precioso, como podéis observar Y una cosa que me ha gustado mucho Es que las bellotas nos traen estos refuerzos de plástico Para que no sufra ningún tipo de daño a la tornillería El otro aro del bombo Y luego por aquí Pues por aquí nos trae toda la tornillería del bombo Incluida una llave de afinación de mappers Todo bien envuelto, para que no se pierda en un solo tornillo Todo bien envuelto, para que no se pierda en un solo tornillo Tornillerías de tons, algún repuesto, me imagino que vendrá también Esto por un lado Y ahora por este otro lado A ver que nos trae por aquí Aquí vienen patas Tres patitas Y efectivamente, como no podía ser menos Un goliad de 14 pulgadas Goliad de piso de 14 pulgadas Bien envuelto una vez más Vamos a abrirlo a quitarle el plástico En el mismo color Aquí lo tenéis Y ahora nos falta una caja por abrir Ahí va, el apartato de esto Ahora vamos a abrir esta caja que tenemos por aquí A ver que más sorpresa nos trae Mappers ibérica De la mano de tu música fersal Bueno A ver que tenemos por aquí Aquí vienen las otras patas del goliad de 16 Vamos a abrir más A restenar no que se estén todas Efectivamente Importante, sin esto nos sujetamos los goliad Por aquí nos viene un herraje de tom Una sujeción de tom Que podéis encontrar en cualquier tienda O cualquier distribuidora de Mapex Por aquí nos vendrá otro herraje de otro tom Efectivamente, aquí los tenéis Son los típicos de Mapex Los que tiene la media de la gente mortal Vaya Una caja menos Y aquí tenemos un tom De 12 por 9 Bien embalado Puesto A ver caja Vamos a llevarnos Ha metido a precio ¡Hasta día! Y aquí lo tenéis Que faltaba el tom de 12 En el mismo color Y para terminar También nos han enviado Una caja Tomahawk De metal de 14 por 5,5 Pues nada más gente En primer lugar Me gustaría darles las gracias A Diego Galache A Dani Pereira De Euromusica Fersal De Mapex Ibérica Ocum Ibérica Darles las gracias a Arturo Y a Coque de Rock and Stock Por el material que me han cedido Muchísimas gracias Por el trato que estoy recibiendo A todos Y ahora por último Os voy a enseñar La caja Que es una Tomahawk De Mapex Que viene en este envoltorio Una vez más Muy bien embalada Caja de metal Aquí ya tenéis gente Una caja chulísima Con un resultado espléndido Nada más gente Esto es todo por hoy Espero que os haya gustado el vídeo Darle a like Os leo en los comentarios Y no olvidéis suscribiros ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal!